Música Ya vieron que chinganazo ya A primer machetazo Bueno, continúo mandando saludos Envío saludos especiales a Mateo Peregrino, un reportero muy lindo y buena onda que ha creído en mi proyecto y le ha dado mucha publicidad. Ahí cuando guste, pues me invito a mi humilde casa. Si le gusta el plátano así como lo voy a hacer, pues se lo invito. Bueno, ahorita voy a cortar los plátanos para hacer la tortita de plátano, estoy dando cuando los más bonitos. Me lavé bien mis manos, me las lavé bien para poder esperarlos y otra, es que porque luego la, o a veces me he hecho tantito aceite en las manos porque se pega la mancha del plátano. Y luego es dura para salir. ¿Se vieron cómo? Todo este agüita que tira es mancha y eso mancha la piel y mancha la ropa también. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a agregarle la sal al agua para que agarre sabor y sazon. Ahora lo voy a dejar ahí remojándose en el agua de sal para que agarre tatón, sabor y paradito la sal. Por lo tanto, ahora voy a pisar el fuego para empezar a pasar por aceite caliente y el plátano. Ya le agregue el aceite, ahora voy a poner el sartén ahí para que se caliente el aceite. Acabo de agregar uno para ver si ya está el aceite, pero todavía le falta. Yo creo que ya está el aceite. Ya, ya claro, ya está. No sé de que esté primero. Ahorita vamos a esperar que se cuestan tantito para poder sacarlos y machacarlos y volverlos a poner al sartén para que ya agarren el toque que yo quiero. Para que quedan doraditos a como se come. Vamos a esperar un rato. Bueno, ya casi voy terminando de machacar todos los platanitos. Bueno, ya este es el último platanito que machaco. Machacan con el toque. Ahí va. Este es un trabajo, la verdad, que llevas este platanito. Prefiero que se fríe rápido y ya decís. Este se machaca despacio porque si lo machacas durísimo se aplasta todo. Bueno, ya están cosidos de un lado. Ahora los tengo que voltear para que se puedan coser del otro lado. Ustedes me preguntarán que si como se si ya se cosió, verdad. Pues loco que mi ayudante me va diciendo. Como verán, si me costó trabajo voltear. Pues como no veo, verdad, pues si me cuesta bastante trabajo. Una manito de gato ahí que me ayudaron. Ya mero están, ya mero están. Falta poquito ya. Cuando está el calor, horrible. Bueno, aquí están los platanitos humildemente. Así se come acá en Tabasco. Luego acompañado con frijolitos. Pero yo lo hice así nomás para enseñarles a ustedes. Como se preparan estas torcitas de plátano. Y si gusta, pues el que guste le puede echar tantita sal. Vamos a polvorear de tantita sal. Tantita sal. Que lo come así. Y ya. Y estos son. O muchos también. Muchos no. Nosotros, yo cuando era niña lo comí así con café. Empecé la galleta. Y se come esto con el café. Y sabe. Y es sabroso. Bueno, eso es todo, amigos. Espero y les haya gustado mi receta de tortitas de plátano. Chau. 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 Gracias por ver el video.